¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chivikey, continuamos aquí en la guía de World of Final Fantasy Máxima y tengo que deciros que esta DLC trae más cosas de las que me esperaba. Vamos a ir a por un boss secreto también, un jefe secreto que vamos a encontrar gracias a esta DLC que es el necrodragón inmortal, pero para poder desbloquearlo antes tenemos que deshacernos de 6 sellos. ¿Dónde vamos a encontrar esos sellos? Como veis, tenéis que montar en el barco volador e ir a unas determinadas zonas. Este es el sello de fuego, obviamente, y tenemos que desbloquearlo, bueno, utilizando los altares. Como veis, bueno, las condiciones no son fáciles de cumplir, tendréis que echar un vistazo a vuestra caja prismática. Yo os doy, por ejemplo, pues, bueno, una opción que podéis utilizar, ¿vale? Para solucionarlo. No tenéis por qué utilizar los mismos miras porque hay otros que os pueden servir. Pero bueno, yo os enseño las soluciones, ¿vale? Bueno, pues primer sello de fuego roto. A ver que se active. Ahí está. Has deshecho el sello de fuego. Pues bien, vamos a por el siguiente. Volvemos de nuevo al mundo con el barco volador. No os voy a enseñar cómo ando en la caja prismática y tal porque, bueno, entre que voy mirando afinidades de elementos, etcétera, etcétera, pues bueno, tardo mucho y entonces alargaría un montón el vídeo. Directamente veréis cómo voy activando todos los altares. Vamos al siguiente sello que está por aquí, si no me equivoco. No sé si está ahí donde la montaña nevada puede ser. No, esto no es, ¿verdad? No, no, no. Ese es el pueblo. A ver, entonces tiene que estar por aquí. Vale, aquí. Aquí está. Bueno, pues entramos en la ubicación. Y vamos a buscar el altar. A ver cuál es la condición para activarlo. Aquí lo tenemos. Y la condición es peso 14 o superior y resistencia frío de 150 o superior. Joder, es que vaya condiciones que pone, ¿no? A ver, vamos a utilizar al aquagolem. En el medio utilizaremos a la metalavera. Y abajo vamos a utilizar a Shiba Ixion. Con esto activamos de sobra. Ahí van. Y venga, otro sello que ya tenemos activado. Perfecto, ya sé el segundo. Vamos a por el tercero. Da igual en qué orden hagáis los sellos, ¿vale? No tenéis por qué seguir el que yo hago para nada. Mientras actives los seis, no importa si empezáis por el de fuego o por el de frío. Da lo mismo. Bueno, pues volvemos de nuevo. A ver. Siguiente sello. La verdad es que... Bueno, me da igual. El que primero encontremos, vamos. Por aquí. Me parece que hay otro. A ver. Sí, aquí está. Pues entramos. Estamos en el bosque Fatuo, ¿no? Sí. Sí, sí. Aquí tenemos el altar. Peso 14 o superior y resistencia a tierra 200. ¿En serio? ¿Cómo se pasa? Utilizamos al Pirotai Mai Mai. Rubí dorado. Y al Gusano de Arena. Ahí. Iba a decir a Sildra, pero no. A ver, activamos. A ver, activamos. Perfecto. Venga, otro sello más. El sello de tierra. Vamos a por el cuarto. Vamos a por el cuarto. Madre mía, cuánta vuelta hay que dar solo para desbloquear al necro dragón. Ya puede ser fuerte y darme una batalla decente. Vamos a por el cuarto. A ver, no sé, cuál tengo cerca. Vamos por aquí. En cada isla debe haber uno. Creo que ahí en la playa hay uno. Creo. Vamos a ver. Sí. Si sale interrogante es que hay un sello. Vale, pues vamos allá. Estamos en el santuario hundido. Veamos a ver. 14 o superior de peso y resistencia a agua de 150 o superior. Más o menos las condiciones son iguales en cada sello. Simplemente cambia el elemento y el peso suele estar entre 14 y 15. A ver, utilizamos a estos tres. Tres. Fenomenal. Hemos cumplido. Y cuarto sello activado. El sello del agua. Vale, solo nos quedan dos. El de aire, si no me equivoco. Y cuál. Bueno, no lo sé. Ya lo veremos. Venga. Vamos a por el quinto. Luego os diré dónde aparece el necro dragón, ¿vale? Si fuerais antes de activar los sellos, obviamente no va a estar. A ver. El siguiente... Creo que está por aquí abajo, en una islita. ¿Puede ser? Sí, aquí. Yo creo que está aquí. A ver... Sí. Vale, entramos. Este debe ser el sello del aire. Estamos en el pantano viscoso. Veamos a ver. Peso 14 o superior también. Y resistencia aire de 175. Vale, utilizamos al Mug. Al Bisaurio. Y... A Diamat. Vale. Con estos tres logramos activar. Y ahí va el quinto sello. Chachi. Ya solo nos queda uno. Venga. Vamos a por él. Y luego a patearle el culo al necro dragón. Madre mía. Cuántos bosses secretos hay en esta DLC, ¿eh? Y todavía nos queda... Digamos que uno muy, muy, muy... Toca pelotas. Podría decirse. En realidad son tres enemigos. Y hay uno... Que madre mía. Creo que le vais a reconocer bien. Y... Es complicadillo. Bueno, no complicadillo. Más bien pesado. Ya lo veréis. A ver. Siguiente ubicación. Esta. Vale. Estamos en el cañón dragontino. Por aquí tenemos el altar. Y... Peso 14 o superior. Y resistencia a rayo 175 o superior. Vale. Utilizamos a cabeza de golem. A Minikuza. Y por último... A nuestro querido Lamu. Ahí va. Pues muy bien. Activamos ya el último sello. Con esto ya hemos completado los seis sellos. Ya tendremos desbloqueado a nuestro jefe. Así que nuestro siguiente destino será la torre de cristal. Y tenemos que ir hacia el portal Artema. Como ya sabéis, en la torre de cristal creo que os habréis enterado de que ha aparecido como una especie de vórtice. Porque al terminar el final bueno, nos lo dijeron. Bueno, pues ese vórtice nos va a llevar directamente hacia el portal Artema. Donde después de activar estos seis sellos encontraremos al necro dragón. Ahí tenemos el portal, es ese vórtice. Así que lo utilizamos. Recordad poner a vuestros mejores miradas. O bueno, la formación que mejor os venga. La verdad es que no hay una estrategia exacta a seguir con este. Os recomendaría que tuvierais obviamente los emblemas de protector. En concreto a Tidus para subir la evasión quizá no estaría nada mal. Y bueno, el resto pues a quien queráis. Que dé ahí un buen golpe fuerte. Sería fenomenal. Pues nada chicos, aquí le tenéis. En realidad no parece tan fuerte. A ver, vamos a comenzar utilizando Libra. A ver si tiene alguna debilidad o algo. Vale, no tiene resistencias ni debilidades. Y tampoco sabemos su vida. O sea que realmente Libra no nos sirve de nada. Vamos a empezar utilizando a Tidus. Así subiremos la evasión. 16.410. Un buen golpe. No está nada mal. Bueno, le hemos bajado bastante vida. La verdad es que tiene menos beat máxima de la que me esperaba. Bueno, ahora invocamos a Squall. A ver. ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Pero no lo he dicho! ¡Pero no lo he dicho! Yo diría que sí, qué fuerte. Bueno, vamos a invocar al Megamirash, a Begimustro, porque además este Megamirash es súper útil. Ya lo hemos utilizado en la batalla contra el Lich, cuando íbamos a por Garland, y es que ya sabéis que tiene una habilidad que es rafaga vengativa, que cuanto menos beat tiene, más daño hace, además de que tiene alta probabilidad de crítico. Entonces, bueno, es capaz de hacer un gran daño con un solo ataque. Así que, bueno, que nos pegue, que nos pegue todo lo que quiera. Vamos a ir utilizando contraataque Meteo. Si nos ataca, pues este contraatacará con Meteo, no está nada mal. La embestida no le hace mucho daño. Bueno, a ver, golpeanos, anda. Uf, menos mal, ha fallado el muerte. Nada, voy a seguir utilizando a Ráfaga Vengativa. Le hace 9000 de daño, no está mal. Si nos bajara más vida, pues muchísimo mejor. Uf, neoréplica. Esto es un problema. Hay muchos. Sí que es verdad que así podremos recibir más daño, pero claro, son muchos turnos y seguramente nos lo venza. No me esperaba yo esto. No me esperaba yo esto. A ver, pues después de revivir, claramente, voy a revivir a Rain. Utilizaremos una habilidad tipo polvo de diamantes o rayo de justicia. Que ataque a todos y debería de eliminarlos. A ver, antes que nada tengo que recuperar puntos de acción. Vamos a poner un Omniéter. Vale, perfecto. Entonces, lo que os dije. Voy a hacer polvo de diamantes. Creo que esto será más que suficiente para eliminar a todas las répticas. Y hacerle un buen daño. Muy bien, sí va. Ahí está, perfecto. Ya volvemos a estar en ventaja. Le queda muy poquita vida. Así que lo primero voy a curar, por si acaso. Porque ese man doble pega fuerte. A ver. Un Ultra Ether. Y ahora creo que voy a atacarle con Electro más y Hielo más. Como Shiba y Lamu cuentan con las habilidades de mejora de hielo y mejora de rayo respectivamente. Pues son los ataques que más daño puedan hacer. A ver. Creo que ya le vencemos. Un ataque más. Y ya está. Sí, un ataque. Mega Hielo más. Y Necro Dragón Inmortal está muerto. No sin antes darnos un último golpe, claramente. No se podía marchar. Ah, pues me has vencido para encima. Jódete. Pues nada, eliminado. Espero que me des algo bueno. Ya simplemente por tener que andar desbloqueando todos los sellos. Que ha sido una pesadez. Porque bueno, el combate en sí tampoco ha sido tan difícil. Veamos a ver. Omni Elixir. Dos Omni Pociones. Esa mierda. Bueno, y este brillo que está aquí. Un Miralito Prisa Inicial. Me gusta. Suena muy bien. A ver, parece ser que tengo todos los Miralitos llenos. Así que vamos a eliminar uno. Por ejemplo, este Miralito de Evasión. Fuera. Y vamos a recoger entonces este. Miralito Prisa Inicial. Bueno, me imagino que es básicamente tener autoprisa. Está muy bien. Muy, muy bien. Y nada chicos. Entonces de vuelta a colina en una arboleda. Hasta aquí el vídeo. Espero que os esté gustando la guía. Que os resulte útil. Os agradecería infinitamente un like. Lo sabéis. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto gentecilla. Hasta pronto gentecilla.